Con la presentación de las aspirantes a la Flor de Oro a medios de comunicación, inicia Preferia. Villahermosa, Tabasco, a 5 de abril de 2017. En un ambiente de algarbía, elegancia y alegría, iniciaron las actividades de Preferia, con la presentación oficial a los medios de comunicación de las 17 aspirantes a la Flor de Oro, de la Fera Tabasco 2017, lo mejor del EDEN. Al evento asistió la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema TIF, Marta Lilia López de Núñez, en representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, además de los coordinadores de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Francisco Peralta Burelo, y de Turismo, Agustín de la Cruz Paz. En el salón Villahermosa del Hotel Quinta Real, fue instalado el escenario en el que las 17 jóvenes hicieron su presentación formal ante los representantes de la prensa, radio, televisión y redes sociales. Poco después de las 17 horas arrancó el desfile de las bellas tabasqueñas, quienes vistiendo el tradicional traje de gala azul con tiras bordadas y un remate de cintas de colores azul, verde, amarillo y rojo, que identifican cada una de las regiones del estado. Después apareció en el escenario La Flor Tabasco 2016, Julieta Campos Jiménez, quien se despedirá de su reinado en la elección del próximo 26 de abril. Emocionada y un poco nostálgica por ser su última intervención como mensajera del progreso, Regina Peralta de la Fuente, de Comalcalco, dirigió las siguientes palabras al auditorio. Qué bonito eres Tabasco, cuán bellas son tus mujeres, qué trabajadores son tus hombres y qué cálidos son tus días y tus noches. Cuando estoy lejos de ti y recuerdo la brisa con la que abrazas a las personas, puedo ver tus macuilíes y todo se torna de color rosa. Me siento obligada a decirle al mundo lo enamorada que estoy de ti. Posteriormente, en orden alfabético, las 17 representantes municipales expusieron las características de sus demarcaciones y agradecieron a los medios de comunicación por la cobertura de los eventos de Prefera y Feria. De Balancán, Aranza Huerta Abreu, inició el recorrido, seguida de Bárbara Aranguren Rosique, de Cárdenas, Gildy Reyes Colorado, de Centla, Jenny Paula Vázquez Ruiz, de Centro, Catarina de la Fuente Acosta, de Comalcalco, y Beatriz García Gallegos, de Cundruacán. Hicieron los propios Andrés Avalenzuela, de Emiliano Zapata, Paula Martínez Leue, de Huimanguillo, Quiera Andrés de Flota, de Jalapa, Pamela del Carmen Espadas Pérez, de Jalpa de Méndez, y Zulmalara Ceballos, de Jonuta. Para finalizar, desfilaron Esther Falcón González, de Macuspana, Mariana Gutiérrez Serino, de Macajuca, Carla Romero Juárez, de Paraíso, Evelyn Pintado Pérez, de Tacotalpa, Fernanda Aparicio Cano, de Teapa, y María Fernanda Abates Marín, de Nozique. El evento contó con la presencia de alcaldes, presidentas de los DITs municipales, directores de los medios de comunicación, así como invitados especiales.